¡Suscríbete al canal! 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 pues vamos a echar lo que queda de camino hasta españa también un área de servicio en francia que no tiene nada que ver con las españolas en esta en concreto no hay pero en muchas tienen en carrefour o parque para los niños los franceses se pasaran los fines de semana en las áreas de servicio estamos preparados porque no podemos continuar en francia no pueden conducir los camiones que no se han refrigerado los fines de semana así que aquí estamos todos parados hasta las 10 de la noche a día de la noche del domingo se termina la restricción así que nos quedan 16 horas esta casa después de 25 creo que mañana hace 26 días está el compañero con su parabólica mañana hacemos nosotros 26 días que estuvimos aquí arriba vamos casi un mes y bueno hoy por lo menos se ha levantado bueno hace sol muestro como muestro como son las áreas de servicio por aquí no tiene nada que ver con las españolas españolas estamos ahí tirados de la mano de dios como quien dice el primer frío como siempre por todos lados estas áreas de servicio pues la verdad que están bastante bien hoy por lo menos al mediodía hoy comeremos algo aquí eso sí aquí comprar como que no un paquete de tabaco un paquete de lm sale por 9,70 así que imaginaos la calidad de vida de las del personal más camiones camiones estamos mirando un cable de usb para el móvil 20 euros la gasolinera después se quejarán de que los camineros sólo paran en las áreas de servicio a dormir como comprenderán pues normal que paren solo a dormir y bueno aquí que en francia todas son gratis para los camineros por lo que no que lo que nos interesa en la tierra por ejemplo en inglaterra no hay sitio en el caso de sitio y ahí sí hay que pagar mucho así hay que pagar para pasar la noche o bueno para descansar es que las áreas de servicio están bastante bien y son gratis un poco más esperando a hacer a las 10 de la noche a las 10 nosotros tenemos bueno a las 10 nosotros arrancamos a las 10 tenemos que arrancar a las 10.50 más o menos para poner rumbo ya a la casa y ya por fin descansar y es que no se ve bien pero el que se haya comprado ese va descalzo también un TPR así que más o menos esto es nuestro camión por ahí así son las áreas de servicio de aquí y esta es mediana esto se puede considerar mediana a ver pero lo dicho hay otras que son hay otras que son inmensas de grande que bueno a pasar el fin de semana al que tenga que pasar el fin de semana el fin de semana pues viene bien bueno ya más adelante haremos otro vídeo y y vamos explicando venga hasta luego y y y y y y